Cómo me cuidan ¿Todo bien? Saludable Aquí normal, intentando dormir Pero tengo un primo que se me metió al cuarto ¿Cómo ronca? No te hagas, déjame dormir Loco, déjame dormir ¿Algo que decirle a la gente? No se pierdan, seis y media Hijas de la luna ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Miren quién vino a visitarnos Al foro de hijas de la luna El matador Enrique Montaño No se pierdan hijas de la luna Aquí con el grande Danilo Venga ¿Se escuchan esos pajaritos? Y como si fuera poco El arco iris Realmente trabajo en un lugar mágico Televisa ¿Qué les digo? Qué bien le he pasado esta noche Con esta belleza Eugenia Caduro Te amo Te amo con locura mi amor Gracias, gracias, gracias Me hizo la noche Fuel Collins tonight Gracias por compartir Gracias por estar siempre Chiquiquiquirá ¿Qué opinas del día de hoy? Hoy está increíble De toda esta gente que ha venido a verte Mira a toda esta gente aquí para verte Pidiéndote fotos ¿Qué opinas? Chiquiquirá, dinos Chicos, ¿la grabamos? ¿No te siento muy bien? ¿La grabamos? ¿La grabamos? ¿Y toda la gente que te ha pedido fotos? ¿Qué opinas? Me falta Omar Chaparro ¿Cuántas fotos te han pedido hoy? No, nos sobrábamos de 25 pesos Ya nos hubiéramos hecho millonarios Vámonos Michelle, ¿estás aquí? Es que Juan y Banani ¿Cómo se me rey? Mitch, ¿estás nerviosa? ¿De qué? ¿Te vas a poder concentrar? No sé ¿Me estás a trabajo? ¿Qué? ¿Qué? Estamos haciendo teatro ¿Es teatro o novela? No entendía Es teatro, ¿verdad? ¿Esto es teatro? ¿Qué duda, pues? Ahí está la foto Mariluz guapísima Toda la gente acompaña mientras grabamos Las quiero, chicas Gracias Atrás, el atardecer Michelle, la compañera Y... ¡Saluden! La mejor compañía ¿Qué nos vamos a pedir? Gracias Aquí andamos grabando Ahí tienen a... Michelle Geno El españolete Qué galán Importado Desde las islas Canarias, creo Y seguimos Desde Costa Rica La Barbie pica Ay, qué sexy Pero asesina Mirada asesina Que te domina La felina Dale tantito Yo lo sé Me envidian Porque dicen Danilo siempre está de viaje De vacaciones No Estoy grabando Igual es Pues no se puede grabar Ay, neblina Llemos Dale, Gonzalo A ver la boca Ahí va Malísimo Malísimo Dale Ya Qué mala eres Mala compañera ¿Qué opinas al respecto, Gonzalo? Pues nada Porque estoy manchada Me manchó ella Ahorita metida Cacahones Aquí estoy con mi hermanita Hermosa Juana Soledad Sí En tus visiones ¿Cómo nos va a ver en el capítulo de hoy? Increíble Increíble Sí Y miren este Paisaje hermoso Hola gente ¿Cómo están? Solamente para saludarlos Enseñarles este paisaje Hermoso Desde Mazatlán Y decirles Que les agradecemos Todos su cariño Todo su amor Gracias por acompañarnos Todos los días De lunes a viernes A las 6.30 de la noche Bueno Y también Quiero que chequen esto ¿Qué les digo? Me encanta compartir con ustedes Hola ¿Cómo están? Estamos grabando aquí Qué guapo El otro galán La protagonista Con un poco de frío Y el mar ¿Quién creen Que se hizo una luna Por aquí? Miren Chequen Ya anda la gente Haciéndose lunas ¿Quién será? No mames În el libro Lo que hemos encontrado No mames Nos vemos Nos vemos Que los Enroll accurately Trabajo Enroll 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 F